¿Cómo llega el yoga? Comenzó, me imagino que quizás en su rutina, y luego dijo, ¿lo voy a enseñar? ¿Me voy a abrir con otras personas con el yoga? ¿Cómo fue? Fíjate que yo la primera clase de yoga la tomé cuando estaba en la universidad, hace casi 30 años. Yo no sabía lo que era el yoga, no estaba de moda el yoga como está de moda ahora, pero había un pequeño gimnasio en el pueblito donde estudié y tenía una clase de yoga, entonces de vez en cuando iba a la clase de yoga y después esporádicamente hice yoga consistentemente, digamos, durante toda mi vida, desde como los 19, 20 años. Cuando tuve a mi primer hijo, creo que me entró como la espinita de quiero certificarme, no sabía si para enseñar o simplemente para profundizar en lo que era el yoga. Siempre hice mucha actividad física, de gimnasio, de deportes, pero el yoga como que siempre estaba ahí. Ya me metí de lleno como, diría, hace como unos 10, 12 años y hace más o menos 7 años saqué ya como mi certificación oficial. ¿Y ese lado espiritual de Cecilia que nos pasa compartiendo en redes sociales, cómo se despierta, cómo llega esa sensibilidad? Pues yo creo que siempre he sido muy sensible, pero esta búsqueda espiritual ya como más intencional y más profunda creo que se despertó después de mi divorcio, de mi primer divorcio con el papá de mis hijos mayores, en los que creo que estaba como buscándole un sentido a las cosas. ¿Le afectó mucho eso? Siempre un divorcio afecta, pero más que todo lo que me afectó, te voy a contar un poquito porque creo que es un tema súper común, es como, creo que nos crían, o por lo menos en mi tiempo, creo que ahorita tal vez es un poquito diferente para las nuevas generaciones, es como hay ciertas metas, es como te grabas de la escuela, sacas una carrera, te grabas de la universidad, como mujer te casas, tienes hijos. Y no hay como después, es como que ahí termino la vida, entonces cuando me doy cuenta de que ya no estoy ni casada, tengo 39 años, me falta la mitad de mi vida, y es como, ¿y ahora qué? Entonces estaba como buscando como, ¿cuál es el propósito? ¿Sabes? ¿Cuál es el sentido del resto de mi vida? ¿Qué no ha logrado todavía? ¿Qué le falta a Cecilia por hacer? ¿De así como metas muy puntuales? Sí, puede ser personales, puede ser laborales. Fíjate que, quizás lograr tener como una pareja y una familia, familia ya tengo, pero una familia con una pareja, que sea duradera y a largo plazo, como meta personal, quisiera vivir en la montaña. ¿Sí? Sí. ¿Más hijos como en adopción o algo así o no? No. Más hijos no. Quiero como, ir siempre como poniendo al servicio de las personas lo que a mí me ha ayudado en mis momentos de crisis o en mi búsqueda espiritual o en mi bienestar y mi salud física, poder compartirlo, porque siempre hay gente que está pasando por lo mismo que está pasando por lo que nosotros pasamos en el pasado y logramos superar. Yo quisiera que mandarles el mensaje, que es el mensaje que siempre mando, que es que tengan hijos o no tengan hijos, tengan esposo o pareja o no tengan esposo o pareja. La prioridad somos siempre nosotras y no es un acto egoísta el ponerse primero. Es que si no estamos llenas, si no estamos bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, si nuestra copa no está llena, no podemos dar. Entonces, si queremos amar bien, si queremos acompañar bien, si queremos cuidar bien a los demás, tenemos que amarnos bien, cuidarnos bien y acompañarnos bien a nosotras mismas. Entonces, que no se olviden que ustedes son su principal proyecto y su principal prioridad y que no es como para mí, mi, 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 sino que yo para poder luego compartir mi luz y compartir mi amor con las personas que están a mi alrededor.